Y como en esta de vídeo la utilizo... ¡Vamos! 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 Estás con gente de sentirte engañando Y nada más, amosado No sé, sé que me gustó una jada Pero me dices que me amas y me quieres, ¿quién? No lo amas Y solo necesito que tú dejes de brillar Intermedio, interúde, intervalle, ausente Y existe reviento, son, gran y son, caro Y solo necesito que tú dejes de brillar Y solo necesito que tú dejes de brillar Y solo necesito que tú dejes de brillar Tú no te portas bien conmigo Estás ganando un enemigo Tú tú ah, tú tú ah, tú tú ah, tú tú ah Solo es a ti a quien yo percibo Tú tú ah, tú tú ah, tú tú ah, tú tú ah Tú eres porque quiero estar contigo Tú tú ah, tú tú ah, tú tú ah Siempre me dices que me amas y me quieres, ¿quién? No vas Y solo necesito que tú dejes de brillar Ya perdón el escrito que tú digas la verdad Pasemos unas largas vacaciones en la mano ¡Gracias!